Si, Dios mío, flambundía Levanta, 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 levanta Levanta, pacha mía Si, Dios mío, flambundía Ya vamos a cambiar el sol Levanta, levanta, pacha mía Quiero que digas Por eso canto en tu tiempo Si, Dios mío, flambundía Rigo en tu suelo con fuerzas Cien, Dios mío, flambundía Y en cada suco tu gente De un mismo grito se hace pasión Levanta, 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 levanta Levanta, pacha mía Si, Dios mío, flambundía Estrambundía Levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, pacha mía Dime buen día Y en cada suco tu gente Y en cada suco tu gente Y en cada suco tu people Y en cada suco tu gente